Bueno, pues después de esto que vamos a ver y comentar, ahora sí que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el rocitismo ha muerto definitivamente. Ya no queda nadie que crea en toda aquella patraña, a excepción de Sofía Suezkun, que es algo así como la última de Filipinas y que todavía no se ha enterado que todo este rollo del docudrama está más que finiquitado. Lleva en realidad finiquitado desde hace bastante tiempo, lo que pasa que algunos van con retardo y han tardado más en enterarse, pero nunca es tarde para abrazar la verdad y eso lo decimos por el mensaje que ha publicado Adara Molinero en las redes sociales. Yo la verdad que tengo que decir que estoy gratamente sorprendido con lo de Adara, que fue una concursante a la que en la edición de Supervivientes del año pasado critiqué muchísimo, del mismo modo que también he criticado algunas cosas que pasaron al comienzo de esta edición, como toda aquella historia de no saltar del helicóptero y acabar entrando en el concurso a los tres días, pero sí es verdad que esta chica, para mí de la forma más inesperada, todo hay que decirlo, ha dado una auténtica lección de coherencia y ha demostrado que por encima de los prejuicios, de las ideologías y del odio, por encima de todo están las personas. Chapó por Adara y su último pronunciamiento en las redes sociales, que ha provocado un buen cisma, todo hay que decirlo, porque es verdad que los cuatro gatos que quedan en la marea fucsia son pocos pero ruidosos, Pero bueno, vamos al grano con lo sucedido, que lo recoge el portal El Televisero de la siguiente manera, la incendiaria publicación que Adara Molinero lanza sobre Olga Moreno en Supervivientes, que yo no sé si es incendiaria como dicen aquí, para mí la verdad es simplemente la verdad. Si una persona que no se ha tomado la molestia de conocer a Olga, como puede ser por ejemplo el caso de Sofía Suescu, te dice que Olga es lo peor y en cambio tenemos a otra persona que partiendo de los mismos prejuicios, si se ha tomado la molestia de conocerla y te dice que es una persona maravillosa, como es en este caso lo que ha pasado con Adara Molinero, pues evidentemente a quien nos vamos a creer es a esta última. Si a eso alguien le parece incendiario, pues a lo mejor se lo tiene que hacer mirar. Se cuenta que Adara se convertía para sorpresa de muchos en la primera expulsada de Supervivientes All Stars, precisamente frente a Olga Moreno la semana pasada. Si bien es cierto que ella misma fue la que pidió a sus seguidores que no la salvaran, porque deseaba regresar a España debido a la reacción alérgica que sufrió y a lo mal que lo estaba pasando psicológicamente, y es que la llegada de la influencer no fue bien recibida por la mayoría de sus compañeros, ya que se incorporó tres días más tarde. El vacío que le hicieron y su enfrentamiento con algunos de ellos como Marta Peñate provocó que Adara pidiera desesperadamente a los suyos que no la votaran. Lo único que intentaron convencerla de que no tirara la toalla fueron su expareja Bosco y Olga. Por tal motivo, ante la nueva nominación de la sevillana, tanto Adara Molinero como su madre, Elena Rodríguez, han dejado claro que quieren que Olga Moreno se salve, o sea, la madre también de parte de Olga. Unos mensajes en redes sociales que han dividido a sus seguidores. Por un lado están los que consideran que hacen bien diciendo lo que piensan, y por otros los que no olvidan, el apoyo que en el pasado la ganadora de Gran Hermano VIP7 brindó a Rocío Carrasco. Razón por la cual critican este apoyo público a una persona que tanto daño le hizo. Pero bueno, es que vamos a ver. Pero criticar eso, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿La gente no puede evolucionar? Porque en este caso además creo que estamos hablando claramente de una evolución. Recordemos que Adara en su momento, cuando se emitió la docuserie, efectivamente se posicionó a favor de Rocío Carrasco, pero luego, imagino que esto también le habrá pasado a muchos otros, pues se le ha caído la venda. Se le ha caído la venda y además ha tenido la oportunidad de conocer y compartir experiencias con Olga y se ha dado cuenta de que esta persona no es para nada lo que pintaron en el docudrama. Eso se llama tener criterio, eso se llama evolucionar. Si la gente se tirase toda su vida defendiendo lo mismo, pues entonces vosotros imaginaros. Pero claro, para eso hay que superar el sectarismo, que es precisamente lo que ha hecho Adara. Repito, para mi sorpresa. ¿Y cuál ha sido el mensaje que ha publicado Adara que ha sembrado la discordia? Pues aquí lo tenemos. Solamente hubieron dos personas que me sostuvieron con sus abrazos y estando a mi lado. Una de ellas es Olga. En el concurso como en la vida me guió por mis sentimientos y ella me hizo sentir bien. Yo voto para salvarla. No me importa su pasado, me importa cómo ha sido conmigo. De esta forma, Adara hace referencia a esos mensajes que en el pasado escribió mostrando su respaldo y posicionamiento con Rocío cuando ésta contó en su docu-serie los presuntos malos tratos que sufrió por parte de Antonio David y el papel que ejerció Olga con sus hijos. Por su parte, la madre de Adara, Elena Rodríguez, también ha compartido una captura votando a Olga junto a un escueto mensaje. Por todos los abrazos que le diste antes de saltar. Ahí lo podéis ver la captura. Ambas han recibido el ataque de muchos seguidores de Rocío que no entienden este cambio de postura tan radical. No obstante, es cierto que también han recibido el aplauso de otra corriente, los que defienden su libertad de expresión para decir lo que piensan y los que están a favor de Olga. La controversia es máxima. Así que bueno, ya lo decía antes, como podéis imaginar, este mensaje no ha sentado nada bien entre lo poquito que queda de la marea fucsia, esa poca gente que todavía se niega aceptar que fueron engañados por lo que fue un negocio televisivo y lo de que fue un negocio. No lo digo yo, lo dijo la mismísima María Patiño. Os lo recuerdo, por si todavía alguno o alguna no ha abierto los ojos, María Patiño reconoció que el docudrama fue por dinero. Cuando tú afrontas una entrevista donde hay una acusación sobre un delito y no te puedes agarrar a una sentencia porque no existe, claro, lo único que te queda es preguntar al testimonio, pero yo soy de las que pienso y no sé si eso está mal, que se acabó, que no hay debate si es inocente o culpable, que hay un testimonio que le avala su vivencia, pero no se puede entrar a debatir cómo ocurrió con el tema de Rocío, donde los huevos estaban en todas las cestas de la cadena y al final nadie sabía dónde estaba el bueno, el malo o el regular y ese negocio nos explotó en la cara a todos. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues lo acabamos de ver. Yo creo que a estas alturas ya, para que algunos terminen de abrir los ojos o se les pone un cartel luminoso o yo no sé ya qué es lo que hace falta para que se den cuenta. María Patiño se lo ha dicho, que fue un negocio, a Dara también se lo está diciendo, no hagáis caso a esa señora, que Olga Moreno es una mujer estupenda y tiene todo mi apoyo en el concurso y a pesar de todo prefieren seguir creyéndose a gente como Sofía Suescun, que al igual que su novio es de lo más impostado que hemos visto en un reality, que solo saben crear montajes, tramas y guiones baratos y todo esto precisamente es lo que ha denunciado la hermana de Olga, ya no solo en el caso de Sofía Suescun, que tampoco nos pilla por sorpresa, que nos podíamos imaginar que ya venía con el papel aprendidito de casa, pero todavía me parece más lamentable lo de este otro muchacho, el tal Abraham, que ya lo vimos en la gala del pasado martes, que fue completamente lamentable, acusando a Olga de ser la palmera de Marta Peñate cuando él resulta que es el palmero número uno de Sofía Suescun, cosa que además no entiendo por qué, pudiendo hacer un buen concurso, no sé cuál es la necesidad que tiene de rebajarse de esa forma. Pues bueno, pues el caso es que de todo esto ha hablado la hermana de Olga, que considera, en este caso yo creo que con toda la razón, que existe un complot de Abraham y Sofía Suescun. Se dice que Olga Moreno está viviendo unas primeras semanas en Supervivientes All Stars llena de tensión con algunos de sus compañeros, que si están llenas de tensión es porque le están buscando constantemente a ella, porque ya me diréis Olga en qué conflicto ha tratado de entrar. Por suerte, desde fuera, su hermana Silvia continúa defendiendo la capa y espada y cargando contra todo el que intenta manchar su concurso. Según recoge la revista Semana, la familiar de la televisiva, ha vuelto a estallar contra la organización del reality y en concreto contra Abraham García por su último desencuentro en la isla. Hace unos días, Silvia Moreno ya denunció las supuestas estrategias sucias de Sofía Suescun y atacó a la de Pamplona por su inquina contra las mujeres de Antonio David Flores durante los primeros días en Honduras. Ahora la sevillana ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para despacharse a gusto. Y esto dice su mensaje. Estoy muy indignada con el comportamiento de algunas personas hacia Olga. Me parece que no se lo merece y están intentando desacreditarla. Los vídeos no respaldan las palabras que algunos compañeros en su contra, las palabras de algunos compañeros en su contra, lo cual es un punto a nuestro favor. Bueno, efectivamente es que todos lo pudimos ver el pasado martes aquí. Los únicos que parecen empeñados en agarrarse a cualquier cosa, por inexistente que sea, para buscar un conflicto han sido la primera Sofía Suescun y el segundo, su palmero número uno, Abraham García. Eso es así. Y dice todavía más la hermana de Olga Moreno. Sofía parece que ya venía con una estrategia aprendida desde fuera. Se ha visto que busca vídeos para desprestigiar a mi hermana, aunque no lo ha conseguido ni lo conseguirá. Da pena. Para mí es un cero como persona, aunque tenga valía en las pruebas, que tampoco es que la haya demostrado mucho en esta edición, las cosas como son. Ese tipo de personas me producen repulsión y rechazo en mi vida. Y luego también habla de Abraham diciendo lo siguiente. Anoche demostró con sus actos que a pesar de que hubo más de una persona que hizo comentarios sobre la polémica del famoso risotto, fue a Olga a la que le cayó la chapa. Para mí está más que claro que este chico todo lo hace solo para ganarse la admiración y el favor de su Sofi. Para mí el verdadero palmero es él, indiscutiblemente. Bueno, pues yo creo que se puede decir más alto pero no más claro. Yo creo que después de estas dos noticias que hemos comentado, hemos visto dos claros ejemplos de lo que son el día y la noche. Por una parte, dos concursantes que lo único que quieren es tele a toda costa y el aplauso barato, que lo traen todo aprendido de casa y que son capaces de vender a su mismísima madre por tener un vídeo. Y luego en el otro lado, y vuelvo a insistir, que también para mi sorpresa, pues tenemos el caso de Adara Molinero, que ha demostrado que no hay que tener prejuicios, que a las personas hay que darles por lo menos una oportunidad antes de sentenciarlas y que te pueden sorprender. Y a sabiendas de que su mensaje le iba a generar muchísimas críticas. Aún así, ha sido valiente y ha sido capaz de proclamar públicamente su apoyo a Olga Moreno. Yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis. No se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.